El año 2000 Sin menos preciar aquellos profetas Que aseguran que el remedio viene Ni de otros planetas Una nueva fe a la escala de nuestro pobre ingenio Una solución de ciencia ficción de cara a milenio Que un rayo de luz celeste conduzca al hombre expectante Quien no ha visto algún vulgar y común Platillo volante ¿Qué hay omnisital? No creo que haga falta que lo demuestre ¿Cuál es su intención? Esa es la cuestión del extraterrestre No voy a afirmar que quieran violar a nuestras hermanas Voy a plantar aquí costumbres así Tampoco creer que venga a ofrecer al género humano Un ser superior, su ayuda exterior, su especie de mano No encuentro normal que en traje espacial nos lleguen mesías Que en la osa mayor se preocupen por nuestras tonterías Opino más bien que así como quien asiste a un estreno Está de mirón, menuda función para alguien ajeno Qué espectacular telón nuclear Caerá un día de estos Y tras el telón Qué enorme ovación Sobre nuestros restos De ahí el interés del extraterrestre por nuestra escena Yo estimo que no repetirle el show sería una pena Claro que ya sé que sí queda en pie alguien todavía El año 2000 a la luz de un candil De nuevo la lía